Ah, a ver, llegó el cambio caliente. Está bien caliente. Ya, ahora sí. Isabel, apaga el micrófono, por favor, para que empecemos a revisar y no se escuche el ruido ambiente. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas, chiquillos, chiquillos. El día de hoy, ustedes tuvieron que realizar una actividad que les dejé en la que trabajaron sobre los animales en peligro de extinción, ¿cierto? Nosotros hasta la clase pasada habíamos estado hablando de los hábitats de los animales y se hizo la evaluación y les fue bastante bien, cosa que los felicito. Y ahora vamos a pasar a hablar de este otro tema que es muy bonito. Porque ustedes que son chiquititos ya tienen que empezar a tener conciencia de lo importante que es cuidar a los animales que viven en nuestro planeta. Hola, mis. Hola, hola. Voy a tener que empezar a notar ya los niños que llegaron. A ver, Ramiro. Llegó Emilio Urzúa. Maite González. Hola, Maite González. Ahí está el Facu. Sí. Me voy a conectar por mi cuenta. Ya, mi niño. Ahí llegó el Facu. Ok. Entonces, la guía que se les dejó para el día de hoy, se las voy a proyectar. Llegó el Diego Díaz. Oh, están llegando muchos ahora. Ya. Bien. Esta es la guía del diseño. Como título, nuestros animales en peligro. Y el objetivo es el objetivo número 5. Observar y identificar animales nativos que están en peligro de extinción. Tenemos en la imagen dos animalitos. El huemú y el cóndor. Estos dos animalitos están, ¿dónde? ¿Dónde los han visto ustedes? A ver. Yo a mí, Isabela. A ver, Isabela. En el escudo de Chile. Exactamente. Están en el escudo de Chile. Y como me dice por ahí un compañero, el hábitat del cóndor, claro que sí, estaría en la montaña, ¿cierto? Y en el caso, el huemú estaría en el extremo sur de Chile. Bienvenido, Sebastián. Entonces, tenemos al huemú y al cóndor. ¿Animales, niños, ustedes ven en la cotidianidad, ven en la vida diaria, ustedes salen a la calle y ven un huemú, salen a la calle y ven un cóndor? No. No. No, niños. Imagínense. Yo, que voy a cumplir 30 años, nunca he visto un huemú y nunca he visto un cóndor. ¿Por qué? Estos animalitos, chiquillos, no sé, no. Primero, su hábitat no está aquí, donde nosotros tenemos el asentamiento de la ciudad, donde nosotros vivimos. Y segundo, tampoco es tan fácil verlos. Si tú vas hacia el hábitat donde ellos viven, tampoco es tan fácil verlos, sobre todo el huemú. ¿Por qué? Porque justamente son animales que están en peligro de extinción. Y son animalitos que, de hecho, no les gusta el ser humano. Están más bien escondidos. El cóndor se ha visto más. Y se ha visto más. Y de hecho han salido en la televisión. No sé si ustedes han visto la televisión de un cóndor que está en la terraza de una casa, en el balcón de un departamento. Se han visualizado cóndor. Pero esto ocurre porque las personas se han acercado cada vez más, han construido cada vez más cerca del hábitat del cóndor. Entonces el cóndor, buscando alimento, llega hasta esta terraza. ¿Ya? El huemúl chileo, este animalito, es súper tímido. No le gustan los seres humanos. Y tiene razón de ser. El ser humano los ha cazado. Y este pobrecito animal está en peligro de extinción al igual que muchos otros animales. Así que hay cazadores que están ahí buscándolos para, lamentablemente, hacerle daño. Entonces, el huemúl chileo y el cóndor, nuestros dos animalitos que están en nuestro escudo, lamentablemente, muy difícil verlos, no les gustan los seres humanos y con justa razón. Pobrecito. Con justa razón porque están en peligro. Hay que cuidarlos. Entonces, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿a qué se refiere el concepto nativos? A ver, aquí ustedes tienen dos imágenes. Dice, observan las imágenes de animales nativos de nuestro país. Entonces, dice, ¿a qué se referirá el concepto nativos? ¿Ustedes pudieron haber investigado o lo que usted sabía o ha escuchado? ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! ¡Isabela! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Isabela! A ver, estoy mirando que acá hay dos personas levantando la mano. ¿Qué son animales nativos? ¿A qué se refiere el concepto nativo? Es especie que pertenece a una región. Muy bien. ¿Qué encontró Sofía Meriño? Que son solamente de una zona en específico. ¡Excelente! Persona en específico. ¡Ya! Una mezcla de estas dos respuestas voy a colocar aquí. Está súper bien, chiquillo. Y lo que, Catalina, lo que te diría que podrías incorporar es esta parte. Lo que dijo la Sofía, especie que pertenece a una región en específico. O a una región determinada. También puedes colocar esa palabra. Porque sí, efectivamente, estas especies, chiquillos, estos animalitos, son de un solo lugar y no están en otro lado. Pero pertenecen ahí. Por ejemplo, el cóndor y el huemul son parte de nuestro escudo nacional justamente porque el huemul de forma natural no está en otros países. Si tú te vas a África, no vas a encontrar un huemul. Si te vas a Europa, no vas a encontrar un huemul. Entonces, el hábitat donde ellos están naturalmente, desde donde siempre han estado, es acá. En nuestro territorio chileno. Mis, una duda. En las montañas y el huemul en el sur. ¿Sí? ¿Se puede encontrar un huemul en Argentina? Se puede encontrar. De hecho, viven también en Argentina. Porque acuérdate que en el sur de Chile nosotros tenemos un territorio súper parecido con los argentinos. En el sur, en el sur, en el extremo sur. Entonces, cruzan los huemules, acuérdate que Argentina está al lado de nosotros. Entonces, cruzan los huemules, entonces comparten territorio. Sí, efectivamente. Están en el sur de Chile, también en Argentina, cerca de ahí. Todo ese lado. Sí, efectivamente. ¿Y el cóndor también? El cóndor es un animal de las montañas. Yo no desconozco que haya cóndor en Argentina, no lo sé. Sí. Pero como es un animal de las montañas, tal vez crucen o lo sé. Están todas las montañas. Toda la cordillera de los Andes, de hecho. Claro, están todas las cordilleras de los Andes. Ah, entonces pueden ser cruces y ir a Argentina, sí. Es que estos animalitos niños buscan comida por donde puedan encontrar. Son viajeros. Exacto, son viajeros. Tienen que buscar para poder sobrevivir. Bien, vamos en el número dos. Dice, ¿en qué símbolo nacional se encuentran? Estos animales. Yo mismo. A ver. Adelante. En el escudo nacional. Muy bien. En el escudo nacional. Muy bien. Vamos con la pregunta de abajo, Richard. La siguiente imagen de nuestro país se presentan algunos animales nativos que están en peligro. Entre ellos está el zorro, la chinchilla, la ranita de Darwin, el caflor. Del arquiteto de Juan Fernández, entre otros. Niños, ¿quién es Magdalena Galindo? ¿Saben? ¿Quién se está queriendo no ir a la reunión? ¡El Gabriel! El hermano del Gabriel, que le estoy cambiando de... Lo tengo en mi teléfono. Ya. Para que lo una por más. Ya. Gracias. Buenas noches. Ya. Entonces. Ustedes acá tienen una imagen donde se ve nuestro país. ¿Qué vivimos? Chile. Muy largo y angobo. Y en sus alrededores tienes animalitos. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí la ranita de Darwin, la chinchilla que ustedes ven aquí. Y entonces la idea es, primero, pintar la chinchilla. Para que usted la conozca. Y vea, ¿se parece a qué animalito se parece a la chinchilla? ¿A un hámster o un ratón? ¿A una hija? Sí, es como entre todos esos animales que ustedes me nombraron. Y fíjense en su pelaje. Tiene altos pelitos, ¿se fijaron? Es grueso. Es grueso. Es un pelaje muy bonito. Este animalito es el peligro de extensión. Existe un joven por su pelaje. Lo cazaban por su pelaje. Para hacer abrigos de piel, por ejemplo. Pero ese no es tan grande. Ni... Por eso. Por eso. Necesitaban muchas para hacer un abrigo. ¿Sí? Ni... Ni... ¿Ah? Que... El tiburón, ballena... ¿Dónde vive? En el mar. En el océano. ¿Por qué? Se lo preguntaba. Ya, vamos con el... Dice el siguiente cuadro. Veamos. Ya. Ustedes saben muy bien que Chile es muy largo y angosto, ¿cierto? Y en historia han visto que nuestro país se divide principalmente en tres zonas. Norte, centro y sur, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que usted mire. Flamengo en vino. ¿En qué zonas ubica? Chiquillos. Solamente la idea es que usted pueda escribir aquí al ladito. ¿Ya? O si se le hace más fácil, otra forma, colocarle números. De hecho, así lo voy a hacer para que... Por ejemplo, este sería el número uno. Este lo voy a colocar el número dos. Este lo voy a colocar el número tres. Voy a poner una etiqueta para poder colocar los números. La idea era que usted lo escribiera, pero como yo... No voy a demorar mucho. Voy a poner un número. ¿Ya? Cinco y seis. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Miro acá y dice, ubica y marca el lugar donde se encuentra cada animal alumbrado en la tabla. Esta donde está la estrellita, pertenece a la zona centro. ¿Ok? Acá es la región metropolitana donde nosotros vivimos. Entonces, esta estrellita, usted le permite ubicarse de que esta parte es el centro del Chile. Por lo tanto, de aquí para abajo sería el sur y de aquí para arriba sería el norte. Niños, yo no les pido que sean tan exactos. Que digan, oh, en esta línea empieza el norte. No. Solamente, niños, entender de que arriba está el norte, en el medio está el centro y abajo está el sur. Y si se fijan, abajo dice extremo sur. Por lo tanto, si es extremo sur, es lo más al sur que hay. Por aquí. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, yo no quiero que sean exactos, exactos, ¿dónde está el animal? No. Solamente que identifiquen. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el sur? ¿Ya? Entonces, dicen, flamenco andino. Flamenco andino está en el norte, por lo tanto, está en esta parte. Entonces, usted pudo haber escrito aquí, flamenco andino. Bueno, si hicieron eso, póngase un piquete. O también, si usted lo hizo con una línea, también lo está permitido. Si usted dijo, ay, a mí me voy a demorar mucho escribiendo, lo voy a marcar con una línea aquí, también está bien. ¿Ok? Entonces, número uno, flamenco andino. Norte. Número dos, chinchilla. También está en el norte. Entonces, también está en la parte de arriba de nuestro país. Por lo tanto, la chinchilla también va ahí. También va acá, en el norte. Número tres, zorochilote. Zorochilote está en el sur. Entonces, arriba está el norte, acá está el centro, el sur está por ahí. Por lo tanto, zorochilote, lo coloco por acá abajo. ¿Ok? Zorochilote. Luego, ranita de Darwin, o perdón, pingüino de penacho anaranjado, ¿dónde está? Ah, está en el extremo sur, más abajo del sur, extremo sur. Tienen que pensar que cuando se habla de extremo sur, estamos hablando ya de las puntitas. Si yo hablo de extremo norte, también hablo aquí ya de las puntitas del norte. ¿Ya? Lo más, lo más del norte, lo más, lo más del sur. Entonces, el pingüino de penacho anaranjado, extremo sur. ¿Por qué el pingüino vive en el extremo sur? ¿Cómo es el hábitat en el extremo sur? Muy frío. Muy frío. Exacto. Muy, muy frío, hielo, ¿cierto? Por ahí están los pingüinos. Exacto, por acá ya están los polos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí están los pingüinos. Bueno, después dice, ranita de Darwin en el sur. Ah, entonces ubico la ranita de Darwin por aquí también. Aquí está el sur. Entonces ya, coloquémosle aquí el número 5 de ranita de Darwin. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Lo escribieron? ¿Lo hicieron con líneas? ¿Cómo lo hicieron? Miss, yo lo hice muy diferente. ¿Cómo lo hiciste tú? Yo también. ¿Cómo lo hicieron? Lo hice con... Con rayas y con puntitos de colores del color que es. Entiendo, entiendo, súper bien. Yo le puse números adentro y puntitos para saber a dónde habitan. Por ejemplo, el zorro chilote es negro. Ah, le pusiste el color aquí. Dijiste ya el zorro chilote y luego identificaste el puntito poniéndolo dentro del mapa. Sí. Súper bien. También una muy buena estrategia. Esa es con simbología. O sea, símbolos para determinar dónde está. Otros lo escribieron. Muy bien. También se puede. O sea, algunos usaron símbolos, otros pudieron haber usado números, otros solamente lo escribieron. Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cómo lo hicieron? Cada uno podía elegir, no había ningún problema. Pero sí lo importante era identificar correctamente dónde está el norte, dónde está el centro, dónde está el sur y dónde está el extremo sur. Ya, entonces esa es la idea. ¿Ya? Y finalmente, el picaflor de Juan Fernández, ¿por dónde lo colocó? Centro. Centro. En el centro, cerca de dónde está la estrella. ¿Ok? Entonces aquí estaría el picaflor de Juan Fernández, en el centro. Ya. Entonces, así es más o menos como les debió haber quedado. Dos puntitos arriba, uno en el centro, dos puntitos en el sur. Y un puntito en el extremo sur. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Esto les costó mucho, no chiquillos? No. A mí sí. A mí no. ¿Alguno les costó más que a otro? Entonces, recuerden. ¿Alguno les costó más? Recuerden. Todo lo que ustedes aprenden, niños, está relacionado. No porque una cosa es de historia y yo no la voy a ver en ciencia o no la voy a ver en lenguaje. Todo está relacionado. Por eso es muy importante que usted haga las actividades, asista acá, se lea, vea libros, vea canales educativos. Porque si yo no sé identificar dónde está el norte, dónde está el centro, dónde está el sur, es algo que se ve específicamente en historia, me hubiera costado mucho hacer esto. En la noche no me quedaba dormido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!